Directito de Cali Aquí hago un hito con la competencia Métete Se me ha petado, se me ha salido Se me ha petado Ahora soy una chica mala Porque mira Se me ha petado Se me ha petado Y el brazo de luz Y el puto La canción Le da una arrepentida Y les doy contenido Que luego diga ahí que les doy contenido En el principio Es así Pero él la dejó en butón Se me ha petado Se me ha petado en uno Oh, mira, estoy en dos móviles a la vez, joder. Oh, coño. La tecnología es una pasada, tío. Tío, el que no te llega. Ay, pasamos por un túnel. Pasamos por un túnel. ¿Pero está regido? Bueno, tenemos a una reportera con los dos triuncitos. Tenemos a la reportera Elia. Sí, hemos llegado. Aquí, en la parte de adelante. Oye, que estamos en directo. Un saludo para la gente. Triuncitos buenos ahí, chicos. Vamos a ver, chicos. Menuda pasada, tío. Bueno, solo puedo decir que esto es único en la vida. Que disfruten mucho. Disfruta el momento cada vez, cabrón, cabrón. Mira, Rafa, que de tiempo, besita. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dormir esta mañana, tú si estás. Ay, tío. No, no, no. Se quedó pillado, tío. ¿Qué haces, cabrón? Mira, estoy con ustedes. ¿Cómo estás? ¡Ya, mira! ¡Ya, por la cara! ¡Ya, por la cara! Tiene muchísimo. bueno una palabrita para despedirnos que ayer lo conseguimos con sesc scola scola y esta noche vamos a hacer trending top y vamos a inventar alguna movida cuando estreme no sabemos todo llegamos a hacer pero alguna troleada en mi canal oficial de 24 horas ya queda poco ya que tampoco pero que te quiero verde verde viento verde rama y el barco sobre el alma y el caballo en la montaña verde yo te quiero verde sí sí que yo te quiero verde ayayay yo te quiero verde yo te quiero verde primero a Sam por allí mira a mí no entera samanda bueno el plano de javi precioso aquí una mata de pelos era una bella época ella mulata tocaba las maracas rafa el tiktok el tiktok el tiktok oh que guay el tiktok tiktok pero tiktok bonito, meteremos algún cachondeo de lo nuestro y nada, que eso, lo mismo otra vez, lo mismo de siempre, que muchas gracias por estar ahí, que disfrutéis hoy del reencuentro, que disfrutéis de la gala final, nosotros vamos a disfrutarlo al máximo y nada, que ya se acaba esto, que nos da mucha pena, pero estamos muy contentos de estar todos juntos de nuevo, a no ser aliamos parda y hoy lo vamos a ir otra vez y el mañana más y mejor, que es la gran final de operación trigo, así que nada, muchos besitos, os queremos de cositas, de corazón, las cositas siempre de corazón, las cositas de corazón, aunque guste.